Así va la reincorporación, un informativo de prensa rural. Titulares, culmina la bioexpedición Anori 2018, iniciativa científica en el marco del proceso de reincorporación. Balance de la reincorporación en el suroccidente colombiano. Guaviare, ejemplo de que la sustitución concertada sí funciona. Culminó la bioexpedición Anori 2018, iniciativa científica enmarcada en el proceso de reincorporación en el departamento de Antioquia. Gracias al Acuerdo de Paz, un grupo de académicos en alianza con autoridades y la comunidad fariana de Anori, exploró las riquezas naturales de este municipio. Los hallazgos son investigados en la Universidad de Antioquia con apoyo de exintegrantes de las FAREP. En el ETCR Aldemar Galán, Empatía, Cauca, se realizó un balance del proceso de reincorporación en el suroccidente colombiano. Los integrantes del componente FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape y Luis Medina, intercambiaron opiniones sobre los proyectos que se adelantan en Cauca y Nariño en el marco del Acuerdo de Paz. La transición del gobierno anterior al gobierno que tenemos, pues de alguna forma había paralizado las actividades. Las mesas estaban funcionando, diríamos, en el espacio de la reincorporación económica y social. Las mesas de proyectos, las mesas de tierra, las mesas de género, de reunificación familiar, todo estaba parado porque el gobierno aún no ha dado hasta el momento directrices concretas. En esta región hay varios espacios territoriales y nuevos asentamientos, donde se adelantan proyectos productivos para la reincorporación socioeconómica de los exguerrilleros. Según cifras del último informe de Naciones Unidas sobre cultivo de uso ilícito en Colombia, Guaviare es ejemplo de que la sustitución concertada sí funcione. Este departamento fue el que más redujo los cultivos de uso ilícito gracias al Programa Nacional Integral de Sustitución pactado en el Acuerdo de La Habana. En el Guaviare se redujeron en 1.915 hectáreas los cultivos ilícitos, producto del Pacto Colectivo de Sustitución que firmaron 5.000 familias con el gobierno colombiano. Gracias al Programa de Sustitución y a sus proyectos productivos, se pueden reducir las plantaciones ilegales sin recurrir a la fumigación y a la erradicación forzada. Así va la reincorporación, un informativo de Prensa Rural. ¡Gracias!